Para vos, para toda la audiencia, sí, efectivamente, nos hemos hecho presente acá con un grupo de vecinos del asentamiento 8 de marzo, que ya venimos trabajando, no de ahora, no es un trabajo social que venimos haciendo de hace muchos años, y a la espera todavía de una respuesta favorable por parte de las autoridades, ¿no es cierto?, de la gente de vivienda, de la gente del gobierno, bueno, que estamos todavía en la dulce espera, somos 70 familias que estamos en esta condición, vengo un poco como vocero, yo como dirigente social de hace muchos años que venimos trabajando junto a la compañera Rochetti y otros dirigentes más, ayudando a estas familias que no tienen un techo a donde cobijarse, donde refugiarse, aún en estos momentos de mucho frío, ¿no es cierto?, de bajas temperaturas, parejas que tienen 3, 4 niñitos que viven en una sola piecita de 3x3, donde algunos de estos casos ya han sido relevados oportunamente por gente de vivienda, donde han mandado asistentes sociales para corroborar la real necesidad que estas personas tienen, de modo tal de que, bueno, nos hemos hecho presentes en tu prestigioso programa, Gabriela, sabiendo, conociendo de tu sensibilidad social, para tratar de ver si de alguna manera podemos encontrar la forma de que seamos recibidos por las autoridades, ya sea de vivienda o del gobierno, para que nos den definitivamente una solución. Como verás, cada una de estas familias tiene en su mano un comodato que ha sido entregado hace 3 años. No es que esta es una lucha que comenzó hace 2 semanas o 20 días, o que tiene un trasfondo político. Los que acá en La Rioja nos conocemos todos, todos sabemos quién es quién y hacia dónde apuntamos cada uno. Queremos el bienestar del cual se, digamos, se pregona, se predica permanentemente de las tarimas políticas, ese bienestar de las familias, de la sociedad, de la comunidad riojana, por eso hoy estamos presentes acá, Gabriela. ¿Cuántos son en el asentamiento? Y son alrededor de 70, 80 familias las que se encuentran en este momento, digamos, en una situación de extrema urgencia, digamos. ¿Desde cuándo? Son los que se necesitan en forma urgente, como te decía y te describías recién, cuáles son esas necesidades. Y hace 3 años que estamos en esta espera. Bien. ¿Desde cuándo están viviendo en esas condiciones? Y hace 3 años, Gabi, como te digo, digamos, la mayoría de esta gente, cuando se les entregó, es importante lo que estás preguntando, porque estás remarcando sobre lo mismo, que es lo importante, no lo trascendente. Cuando se nos entregaron, se le entregaron a estas familias el comodato, y se hizo un compromiso a 6 meses, en su momento, donde se le iba a entregar una vivienda, viviendas sociales que se estaban construyendo, donde, imaginate vos, con gran expectativa, todas estas familias han estado soñando ya con tener su vivienda propia, con todos los niñitos que ves acá en brazos, mamás con niños en brazos, con gente con una necesidad tremenda, y con una emergencia habitacional que no es nueva, y que en la provincia de La Rioja a nadie escapa la situación. Hoy hacíamos un relevamiento, hablando con otros dirigentes sociales esta mañana, daban cuenta los dirigentes, haciendo números así, un poquito rápidos, digamos. Hay alrededor de 1.200 familias en este momento en situación de emergencia habitacional en La Rioja. Entonces, de esas 1.200 se desprende el asentamiento 8 de marzo, que es uno de los más necesitados que hay. Este es uno de los asentamientos más necesitados que hay. Y fijate vos, Gabriela, otra de las cosas importantes a tener en cuenta, que es uno de los asentamientos que jamás ha hecho una movilización agresiva, sino que se han mantenido siempre pacíficamente en todas sus reuniones, esperando el momento de que las autoridades digan, vamos a tener un contacto con ellos para darles una solución. Creo que todas estas familias, todas estas madres y estos padres que están acá hoy acompañándome también, están diciendo basta. Se han cansado, se han agotado. Ellos no quieren politizar estas cosas. Pero me decían recién cuando estábamos afuera de la radio, Gabriela, y vos sabés que esto se habla porque esto es así. Fuera de micrófono se hablan todas estas cosas. Hablaban de castigar con el voto, de darles, no es cierto, un escarmiento. Y ellos no quieren en el fondo hacer esto. Perjudicar en una instancia política a ningún grupo. Quieren que el gobierno realmente tenga una actitud madura, tanto que se pregona y se predica de la justicia social, y de hacer frente a las necesidades de los más pobres, de los más necesitados. Por eso es que hemos venido acá, hemos recurrido sabiendo que vos tenés una línea directa también a través de tu amplia audiencia y a través también de tu trayectoria incipiente, trayectoria política también que tenés, y que realmente te ha dado gran resultado y el apoyo de la gente y de la comunidad. Hemos venido a tu programa, Gabi, para que seamos escuchados, para que puedas hacer el nexo, vos en este caso, Gabriela, para que podamos encontrarnos ya definitivamente con una solución. Bueno, acá estoy en meta mensajearme con todo el mundo por este tema. Más o menos mientras vos ibas hablando, yo iba tratando de transcribir lo que decías para los que no nos están escuchando y tienen por ahí alguna posibilidad de darnos una mano. Bueno, entre 70 y 80 familias desde hace 3 años, ¿dónde es el asentamiento exactamente? Y el asentamiento queda en lo que es nosotros, y en esto también quiero hacer un poquito de historia en forma rápida y breve. El asentamiento 29 de julio, que queda continuado, pegadito a lo que es el barrio argentino, que dicho sea de paso, nosotros fuimos los primeros en tomar esas tierras en aquel momento, te acordarás, Gabriela, cuando se hizo la toma de aquellas tierras en su momento para gente que necesitaba, y hemos logrado, hemos logrado la respuesta del gobierno, no vamos a decir que no, pero lamentablemente hemos entrado en un estancamiento en todo este tiempo, y lo que le duele a la gente es la mentira, porque está bien decirle, escúchame, pongamos un plazo, pongamos 6 meses, nos sentemos a dialogar, nos pongamos, mientras tanto van pasando los inviernos, van pasando la necesidad, los padres que están dándole una mano con una piecita, ellos ya están cansados también de que ellos estén ahí ocupando un lugar que lo necesita otra familia, los hermanos que están siendo, le están dando una mano a esta gente, los suegros, las suegras, o sea, es una situación de emergencia tal, donde ya están habiendo problemas familiares, personales y demás. El asentamiento 29 de julio, que también lo tomamos en su momento, para personas que necesitaban, hicimos un trabajo social, hicimos un relevamiento, en su momento el propio Ariel Puig, quien se comprometió con el asentamiento 8 de marzo, nos dio también la cara, fue al asentamiento, y el gobierno en su momento también nos dio una solución. O sea, que no estamos despotricando en contra de nadie. Estamos diciendo, ¿qué pasa hoy? Que nadie sale a dar la cara, nadie sale a dar una respuesta ante la necesidad y el dolor que estas familias tienen en este momento. Pegado a ese asentamiento 29 de julio, inicialmente estaba el asentamiento 8 de marzo, y hoy, digamos, está ese comodato que se le ha entregado, Gabriela, donde hay un compromiso del gobierno de entregarle una vivienda social a las personas que más urgentemente la necesiten. Esto estamos hablando hace 3 años. Imagínate vos que la gente, por supuesto, está cansada de esta situación. O sea, que puntualmente lo que se está pidiendo, porque todos tienen comodatos de su tierra, todos tienen comodatos. ¿Qué es lo que puntualmente piden? ¿Una casa? ¿Cómo le va, Gabi? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, nosotros lo que ahora estamos planteando entre los chicos que están acá, que usted puede ver, sería que el gobierno no les dé la solución a los 70, porque se ve que de los 70 del asentamiento que hay, no necesitan todo. Acá todos los que usted ve son 12 a 20 chicos que tenemos nosotros acá, que están con nosotros acompañándonos a todos. No hay dirigente, no hay nada, somos todos los chicos que están en el asentamiento. Queremos que nos den una solución y por lo menos que sea urgente. Hay muchas casas en el Valle I, primero el Papa Francisco, que están desocupadas. Hay más de 100 casas. ¿Cómo no nos agallan y nos dan? Una casa para cada uno y ya está. Somos 20 familias nada más que necesitan y somos los que realmente necesitan, por eso estamos acá. Bueno, esas casas dependen de tierras, no de viviendas. Esas casas las administró y las entregó tierras. Bueno, nosotros los comodatos son de tierras también. Bueno, hay que ir a tierras. Pero nosotros fuimos a todos lados, se movimos con todo y cada vez que vamos, nos dicen que están, te silla en las puertas, te dicen que están en reunión, que se fue de viaje, que no está, que no te pueden atender. Nosotros, Gaby, fuimos a un asentamiento que nunca hizo ni una sola protesta. Nosotros ahora, si no nos dan solución, le vamos a empezar a hacer protesta en tierra, en vivienda, donde sea, le vamos a quemar goma. Porque nosotros queremos solución. Ya estamos hartos de pagar alquiler, de vivir como vivimos. Bueno, acá me dicen que Margarita de Tierras, no sé si me están escuchando ahí, ¿me escuchan? Sí. Que Margarita de Tierras atiende a todo el mundo. ¿Ustedes han pedido para hablar con la señora Margarita? Sí. Con todos, todos nos cierran las puertas. ¿Cuándo han estado ahí? Esta mañana estuvimos en vivienda, los chicos fueron también ahí, una de las chicas acá ya la dejó hablar a ella, y no nos dan respuesta, que están de vacaciones, que están ocupados, que están en reuniones. Nosotros no molestamos, solamente queremos... Me dicen que, yo te contesto, no te voy a decir quiénes, pero estoy molestando a altos funcionarios. Y me dicen que en vivienda no han estado. Esta mañana estuvimos ahí. Esta mañana. Están mintiendo. No, no, está bien. Es más, me pidieron el número de teléfono a mí, fuimos con Yochetti, acá hay chicos que estuvieron con nosotros, nos dijeron que cuando vengan de la reunión que ellos están, recién la otra semana, nos van a dar una respuesta. Otra cosa, me preguntan quién está de vacaciones, ¿ustedes han dicho que hay alguien que no está, que está de vacaciones? Ah, sí, te contestan ahí. Siempre los funcionarios a todos los lados que vamos. ¿Están de vacaciones? Sí. ¿Quién te dice eso? Los mismos secretarios que tienen ellos en la puerta. Fuimos a la casa de todos, fuimos a piezas, viviendas, no están, que están de viaje, que las reuniones, que todo, siempre lo mismo. Ah, bueno, no de vacaciones, por ahí están en el interior. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, ¿me escuchan? Ahora sí. Mañana a la mañana, ¿ustedes pueden ir mañana a la mañana a tierras? Sí. Bueno, yo le voy a tomar la palabra a este funcionario y si ustedes no los atienden se lo vamos a reclamar a él porque él les va a articular a alguien para que los atiendan en tierras. Lleven sus comodatos, los papeles que tengan de los terrenos, vayan tranquilos, con ánimo de hablar como lo han hecho acá, tranquilos, de dialogar, de pedir respuesta, de gestionar. Ayuden ustedes en el trámite de verificar cuáles son las viviendas del Francisco I que no están siendo ocupadas. Tranquilos. Gabi, disculpe. Ellos saben muy bien cuáles son las viviendas que fueron vendidas, que están desocupadas. Es lo mismo que en el 20 de junio. Pero yo te cuento cómo funciona esto. Por ejemplo, no en tierras, ¿no? No lo he hecho nunca. Pero en vivienda la gente cuando detecta un caso de una casa vacía, si está inscripta en vivienda la persona que lo detecta y hace la denuncia de esa casa, tiene prioridad luego para recibirla la vivienda esa. Gabi, mira, al frente de la casa de mi suegra hay una casa que se la dieron a la chica hace un montón. Esa casa está desocupada, la alquila, la desocupa. Hicieron miles de denuncias y no la pueden quitar a esa casa. Bueno, va, ¿vos hiciste alguna? Yo no, pero la hizo mi suegra. Bueno, vaya mañana con la foto, la dirección de esa casa, los papeles suyos, todo. Intentemos. Bien, ¿a qué hora dicen, Gabi, que nos van a recibir? A la mañana me dicen, no me han contestado. Pero no le dicen la hora. No, mi amor, no me han dicho la hora. Bueno, díganle que, disculpen, no, pero que nos den una hora específica. Bueno, a ver, un número de teléfono, me piden para que lo llamen y lo citen. Bueno, ya le dejamos a usted o... No, al aire, dámelo. Bueno, le dejo el mío. Es 384-68-6704. 68-6704. ¿Cómo es tu nombre? ¿Tu nombre? Ezequiel, mi nombre es Cristian, Ezequiel Peñalosa. Bueno, para que te llamen de tierras y, bueno, se puedan organizar para ir. Sí, Gabi. Dale, retetímelo por las dudas. ¿Lo tenemos, Carlitos? A ver, así lo anotamos nosotros. 384-68-6704. Bien. Bueno, cosa de que... Dame otro teléfono de otra persona. ¿Cómo es el nombre tuyo? Sí, 384, Ángel Reynoso. 384-52. 384-52. 90-47. 90-47. 90-47. Bueno. Ahí estamos. Ahí les reiteramos para que anoten. Cristian Ezequiel Peñalosa, 384-68-6704. Sí. O Ángel Reynoso, 384-52-90-47. Exactamente. Bueno, Gabriela, entonces mañana nosotros a las 9 de la mañana nos vamos a personar como para poner un horario de parte nuestra, digamos. A las 9 de la mañana vamos a estar en tierra, me decís, ¿no, Gabriela? En tierras. No me han dado ellos el horario, ¿no? Ustedes van por su cuenta a las 9. Me han pedido el teléfono para citarlos. Bueno, si nos llaman y nos confirman otro horario, no hay ningún problema. Estamos en el horario y que ellos nos citen, no hay ningún inconveniente. Bueno, y estaremos que de resultado la gestión. Yo voy a prender una vela para que tengan suerte y esto de resultado. Cualquier cosa vuelven. No, vamos a volver, por supuesto, para que ustedes estén sabiendo cuál ha sido el resultado de esta reunión y, por supuesto, desde ya, agradecidos a ustedes que nos dan esta oportunidad, nos brindan este espacio. Agradecidos a Gabriela Vos, a toda tu producción, a todos los chicos que trabajan acá en la radio, que siempre están dando una mano al que más lo necesita. Y, bueno, la mano que ustedes nos puedan dar también, por supuesto, va a ser bien recibida de parte nuestra. Bueno, que tengan suerte, que consigan solucionar los problemas y vivir tranquilos, ¿no? Con la familia, que eso es lo que me imagino que todos aspiran. Así es. Gracias, Gabriela Vos y a toda la audiencia. Suerte. Mucha suerte mañana. Hasta luego. Hasta luego.